¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Lucy, por si no me conoces y subo un video cada semana. Hoy les voy a estar compartiendo la rutina de limpieza que he estado haciendo ahora que empezó el otoño. En sí he cambiado alguna que otra cosilla, así que si te interesa ver uno que otro tip, te invito a que te quedes y comencemos con este videíto. Pues voy a comenzar con lo que viene siendo mi recámara. Empiezo removiendo las sábanas de mi cama para ponerlas a lavar. Regularmente no lavo en un día en específico, sino como va saliendo. Después de eso pongo un poco de Lysol tanto en mi cuarto como en el baño y de ahí me paso a las ventanas. Y aprovechando que fui a poner las sábanas a lavar, me traje esta ropa limpia y pues ahora sí que a doblarla rapidito porque si no se acumula por casi una semana ahí. Y estoy tratando de ponerme al día con eso de la ropa, tratar de lavar más seguido y doblarla casi casi en cuanto sale. Aquí solamente estoy tratando de poner la ropa en donde corresponde para poderme pasar al baño. Como pueden ver, mi baño pues tiene un poquito de desastre de que dejamos en la mañana para podernos arreglar. Así que empiezo poniendo todo en su lugar y de ahí pues empezar a limpiarlo, ya saben, con mis toallitas Clorox. Y ya con el baño limpio así habré terminado con lo que viene siendo este lado. Y ahora me paso al cuarto de los niños. Pues como pueden ver, regularmente inicio poniendo Lysol para matar virus y que se salgan los olores, abrí ventanas y todo ese rollo. Después de eso me gusta sacudir las camas y aquí como pueden ver ya empecé a doblar las cobijas. Regularmente dejo que por lo menos mi hijo, el mayor, lo haga, pero pues él estaba en la escuela así que dije de una vez voy avanzando con esto. Y ya que las camas están en perfecto orden, me paso a recogerles un poquito la recámara. Ahora como ya saben me encanta utilizar estas toallitas húmedas. Voy a limpiar un poquito los pocos muebles que tienen en el cuarto. No los juguetes, pero sí como por ejemplo esta cocinita, las mesitas y cositas así. Porque aunque no lo crean de verdad que se acumula muchísimo polvo en esto. Aquí pueden ver las toallitas, aparte que de repente mi hija anda rayando mesas y paredes y así. Entonces le doy una checadita y una pasadita para remover el cloro. Y por supuesto no me pueden faltar las ventanas. Aquí son más grandes que las que teníamos en la casa anterior. Así que hay que usar escalerita, pero sí hay que darles una pasadita de vez en cuando. Y ahora nos vamos a pasar al baño. Este baño se puede decir que es el baño de visitas y el baño de los niños también. Así que voy a recogerlo. Aquí se quedaron estas cositas de la mañana que mi hijo utilizó para antes de irse a la escuela. Así que las pongo en su lugar y después de ahí empiezo a limpiar lo que viene siendo el lavamanos, las portitas. Y la taza del baño. Por aquí ya pasándome a lo que viene siendo la cocina. Como pueden ver hice un poco de mandado y compré esta calabaza. Les voy a estar compartiendo cómo es que yo hago calabaza dulce. Especialmente en estas temporadas la verdad se antoja demasiado con el friguito. Así que más adelantito les voy a compartir cómo es que hice esta calabaza. Mientras tanto yo por aquí sigo recogiendo todo. Estoy guardando toda la comida. Aquí como pueden ver estoy guardando piloncillo y canela que compré. Porque es lo que vamos a estar necesitando para nuestra calabaza dulce. Aquí como pueden ver ya ando lavando estos trastes a mano. Porque siento que usan mucho espacio en la lavavajillas y de esta manera me funciona mejor. Así que aprovecho los lavamanos y de una vez los seco. Algunas veces los dejo ahí escurriendo. Pero este día dije no, hoy no voy a dejar absolutamente nada en la cocina. Quiero guardar todo. Así que eso es lo que estoy haciendo. Después de secar los trastes los puse en su lugar. Y de ahí me pasé a lavar el zinc, fregador de trastes, lavamanos, como lo llamen ustedes. Pero esta parte de la cocina también es muy importante lavarla. Ya que ahí caen todos los desperdicios. Así que ten cuidadito y también lava por aquí. Y pues sí, como pueden ver andaba a baile, baile, limpie, limpie. Y pues es que esto de la limpiada no es que sea algo que yo disfrute. Pero de esta manera la verdad el tiempo se pasa más rápido. Así que te recomiendo pongas tu buena música. Y así más rápido terminarás y disfrutarás este ratito limpiando. Como pueden ver ya terminé de limpiar las barras. Ahora le estoy dando una limpiadita leve a las puertas de los gabinetes. Así como a la estufa y el micro. Ahora vamos a pasar a la receta de la calabaza dulce. Mientras sigo limpiando, aquí voy a poner un poquito de agua a hervir. Y mientras esto hierve, yo sigo en la limpiadera. Aquí voy a limpiar ahora lo que viene siendo mi comedor. Una sacudillita, quitar las cosas de encima. Y darle una limpiadilla leve, tanto a la mesa como a las sillas. Porque, ay Dios mío, mis hijos agarran comida con las manos. Y después están agarrando las sillas o se les tira la comida. Y dejan embarrado por todos lados. Ahora me paso a revisar el agua. Ya que está hirviendo, es ahí donde yo pongo la calabaza. En trozos no muy grandes, como pueden ver. Y el agua no debe de cubrir toda la calabaza, sino muy poquita agua. Como lo están viendo aquí, la tapo y la dejo cocer por aproximadamente 15 minutos. Así que, mientras me pongo pilas limpiando la sala. Como pueden ver, ahí ando sacudiendo, acomodando cojines. Tratando de ver si puedo acomodar de una manera diferente. Limpiando todas las pequeñas decoraciones. Pero, al fin, terminé dejando todo casi igual como lo tenía. También me gusta sacudir el mueble de la tele. Porque siempre se acumula polvo. Últimamente he estado utilizando el mismo producto con una toallita de papel. Para limpiar casi todo. Como pueden ver por aquí. Y ahora me paso a revisar mi calabaza. Como pueden ver, ya está hirviendo. Y es aquí donde podemos aprovechar para ponerle piloncillo al gusto. Yo le puse uno para empezar. Pero terminé poniéndole dos. Y una barrita grande de canela para que le dé sabor. Pero esto ya más que nada es a tu gusto. Y déjalo hervir por lo menos otros 10 a 15 minutos más. Y como podrán darse cuenta, ya se hizo de noche. Pero, pues, esto de lavar toma tiempo. Y también el limpiar toma tiempo. Hacer el mandado, el mercado, toma tiempo. En fin. Ya casi para terminar. Estoy poniendo las sábanas a mi cama. Si no se han dado cuenta. Esta es una cama nueva. Es muy similar a la que tenía antes. Pero no es la misma. Después de tender la cama, ya lo único que me queda por hacer es darle una sacudidilla leve a los muebles que tengo en mi cuarto. Y esto lo hago con las toallitas húmedas de Clorox. Y ya para terminar, siempre dejo lo que vienen siendo los pisos en esta ocasión. O en mi caso, viene siendo la aspiradora. Porque tenemos carpeta en toda la casa. Así que de esta manera habré finalizado. Como pudieron ver, subí las sillas al comedor. Porque de esta manera a mí se me facilita pasar la aspiradora debajo de la mesa. Ahí se acumula bastante, bastante comida que los niños tiran. Así que por eso lo hago. Y pues esto viene siendo todo por el video de hoy. Espero te motive. Espero te guste. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Enciende tu campanita de notificaciones para cada que suba un video te notifiquen. Y regálame un like. Te lo voy a agradecer infinitamente. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo videíto.